Muy buenas a todos, cinefilos y cinefilas, amantes del séptimo arte, bienvenidos a la Cuba del Cinefilo. ¡Ya es oficial, tíos! Screen 6 ha superado la barrera de los 100 millones de dólares a nivel internacional. Y ya lleva casi unos 120 millones. O sea, que es seguro al 100% que en esta tercera semana desde el estreno puede alcanzar los 150 millones perfectamente. Superando a los 170, que es la mayor recaudación de Screen de Wes Craven. Es decir, sería el pedazo de taquillazo más grande del cine de terror con Screen, superando a todas sus secuelas. Incluso a la primera, si esto ocurriera. Éxito garantizado. Paramount Pictures no ha dicho nada todavía de si vamos a tener Screen 7, pero está ya más que cantado. Vamos a tener Screen 7, vamos a cerrar este arco argumental con las hermanas Carpenter. Tiene que aparecer la madre de Sam, el padre de Sam y cerrar toda la historia de manera grandiosa. Porque si miramos las películas nuevas de Screen, Matt y Taylor van plantando semillas en todas las películas. Fijaros bien, la foto de Dewey que no parece Dewey el de la misma. Quizá venga un hijo, Gale Weathers, y no lo sabemos todavía. Y lo han escondido y tal. Es una teoría. ¿Es posible? ¿No es posible? No lo sé. ¿Qué me gustaría ver en Screen 7? Como dijo mi amigo Sergio Morcillo también, un saludo crack, que volviera el cámara de Screen 2, por ejemplo. Nuevas caras, caras conocidas de las películas de Screen, que no tuvieron mucho protagonismo en aquellas, pero que podrían tener una gran importancia en esta. Por ejemplo, la hermana de Randy. La hermana de Randy la vimos en la nueva Screen, en Screen 5. Fue un cameo. Pero aunque fuera un cameo, puede que la siguiente tenga aún más de protagonismo. Se está hablando mucho ahora de que la séptima entrega podría ir a Navidad. A mí me encantaría, como ya digo, Ghostface, matando sin parar, todo nevado, sangre, el blanco se vuelve rojo, y todo esto como comenté hace poco en el anterior vídeo. Y es que sí, es que es obvio. El hype, las ganas por ver esta séptima entrega van aumentando. Y como fan del cine de terror, como fan de Screen, que he ido comentando noticias de la 5, de la 6, pues yo me siento muy feliz, muy feliz. Porque yo le iba diciendo, yo le iba diciendo, esta película, esta sexta entrega va a romper con todo. Y Matt y Tyler lo dijeron, no, vamos a hacer lo que hicimos en la 5, vamos a ir más allá, vamos a romper esto, vamos a romper lo otro. Y lo han roto, tío, lo han roto. Y por eso es este pedazo de éxito que Paramount Pictures debe estar, vamos, celebrándolo a lo grande. Y Matt y Tyler también, que tienen un rodaje en mayo, como dijimos. Pero yo creo que deberían tener un poquito de paciencia, dejar pasar un año por lo menos, que pulan bien el guión, que se lo trabajen bien, y que cierren esta historia de manera épica, espectacular, regresando, obviamente, pues Sidney Prescott, regresando otra vez Kate Wethers, también regresando otra vez Kirby, por supuesto. Y sí, sí, mucho se habla, y muchos lo decís. Y no paráis de decirlo, decirlo, decirlo. Que Stu vuelva, que Stu puede volver, es una posibilidad. Le mató la televisión, no vimos el cadáver. Sin cadáver no hay testigo, amigos. A mí me molaría un huevazo que aparecieras tú en último momento y dijeras, sorpresas, Sidney, o sea, sería la hostia, la hostia y sería una pasada y pura nostalgia absoluta. De hecho, el actor Matthew Lillard en varias ocasiones ha estado bromeando sobre su personaje en varias convenciones, así que es una posibilidad. Y seguro que los directores, como lo leen todo, ven foros, miran páginas web, siempre están mirando lo que opinan los fans, pues es posible que le vengamos de vuelta. ¿Sería obvio su regreso? Sí. ¿Lo queremos? Sí. ¿No sería tan sorprendente? Bueno, depende cómo lo metas. Yo, sinceramente, amigos, en Screen 6 hubo un momento en el que decía este es tú, este es tú. Y luego una vez que ves la película por segunda vez, si miras más allá de la película, te das cuenta que hay otro asesino que no es de los que se revelan al final de Screen 6. Por eso yo creo que hay un nuevo roman por ahí. Sí, sí, sí. Porque si estamos aprendiendo algo de Screen 5 y de Screen 6, es que en verdad son remakes de la secuela, recuelas. ¿Y qué? No le hace daño a nada. Y en la séptima tiene que ser Screen 3 también, como dice Sergio Morcillo, podría basarse en el True Crime, aparecen nuevos personajes, aparecen antiguos, choques familiares y un tercer acto que nos tira todo por la borda. Y es que muchos también están diciendo que Ghost Face, como siga así, terminará como la saga de Fast and Furious. Es decir, que podría Ghost Face alguna vez terminar en el espacio. Y de hecho han hecho una coña con este póster, que tela marinera, tela marinera. En definitiva, amigos, estoy muy contento. Yo creo que este fin de semana tenemos la gran sorpresa de que han llegado los 150 millones de dólares. ¡Exitazo! La película ha costado 35 millones, nada y menos, y joder, ya tienen ganancia por todas partes, por todas partes. Así que, en nada, amigos, tenemos la noticia oficialmente confirmada de que Screen 7 está a la vuelta de la esquina. Bueno, ya hace una semana, hoy, hoy, justamente hoy, hace una semana, de que hicimos el debate especial junto a Sergio Morcillo, junto al cantante y rapero Ingeller, donde hablamos de la sexta entrega, de Street Pandora con spoilers, sin spoilers, apareció un Ghost Face y mató a Ingeller, nos quedamos Sergio y yo pillados, en el momento del aire que hacía por aquí, que pensaba que se iba a caer un árbol y hacían la coña del asesino está por ahí cerca y tal. En fin, muchas coñas, muchos grandes momentos. Muchas gracias a todos por el apoyo y por el cariño que le habéis dado, de verdad. Os lo agradezco muchísimo, muchísimo. Fuisteis 45 personas ahí de principio a fin. Yo estaba alucinando en colores y digo, madre mía, son la una y media, eran casi la una y media, y habían 45 personas todavía. De verdad, sois la caña y auténticos fans. Y gracias de verdad por acompañarnos. Recordad que nuestro invitado especial iba a ser Antonio García Moral, la voz de Ghost Face, aquí en España, en Screen 1, 2 y 4, y no pudo estar debido a problemas de salud. Pero tenemos una entrevista pendiente con él el próximo mes, lo más seguro. Así que os iré informando. En fin, amigos, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dadle un buen like. Si eres nuevo, no me va. Suscríbete y no te olvides de activar la campanilla para así no perderte ningún próximo vídeo. Un saludo a todos. Y disfrutad siempre del séptimo arte. Scream is the number one movie in the world. A Razor Shark game changer that will keep you guessing until the end. Come on, mother! Scream, now playing.